En la unidad educativa El Milenio, Bosco Bisuma, a decir del señor Félix Unupi, padre de una niña que estudie este plantel, un profesor estaría procediendo con agresiones físicas a los estudiantes. Situación que ya ha sido puesta en conocimiento de la Dirección Distrital de Educación para que se investigue. Quiero hacer público este tipo de tratos que ha habido en la institución. Mi niña tiene apenas nueve años, está en el quinto año de educación básica. Ha sido tratado como una agresión física dentro del aula de una materia en donde le tocó. La materia es área artística. Mi pedido más grande es de que se haga justicia al docente agresor. No declinaremos para que esto siga pasando. Hoy será para mi hija, posteriormente será mucho más grave para otros niños. Entonces no vamos a permitir que suceda. Estamos esperando los resultados finales del distrito que hemos presentado. Y a la vez hemos estado presentando denuncias ya en las entidades públicas y competentes para poder realizar el proceso legal. Por respeto, todavía no vamos a decir el nombre. Posteriormente, ya cuando se está llevando todo el juicio o la demanda correspondiente, se va a decir el nombre del docente. Pero ya en el documento ya está registrado con todos los datos del docente. ¿Elevaron la queja al director del docente? En el momento que sucedió eso, mi hija supo contarme. Nosotros también estamos trabajando. Tocó llegar más tarde. El día siguiente acercamos al rectorado a presentar una queja por escrita. Y nos supieron responder después de tres días. Hubo una respuesta casi no contundente, convincente para nosotros. Entonces hemos subido hasta el distrito. En el distrito hemos hecho a través de un abogado para que se cumpla con eficiencia este tipo de denuncia que no vuelva a suceder más con el resto de los estudiantes porque eso es un delito muy grave. En el momento hemos presentado ya las denuncias, como lo dije, en las entidades públicas, ya donde es competentemente, como en la Junta Cantonal de Defensa de la Niñez. Posteriormente estaremos también subiendo a la Fiscalía para hacer este tipo de denuncia. Hemos tenido contacto con muchos padres de familia en donde sí confirman que el profesor ha sido agresivo. Muchos de los padres de familia se han callado o han dejado pasar en alto porque quizás tienen el temor o no tienen ese valor en defender a sus hijos. Quizás esta es mi invitación a todos los padres de familia si es que ustedes tienen ese tipo de queja. No se queden callados porque eso puede suceder hoy en pequeñas agresiones, pero después será mucho más grave. Ese es el temor de nosotros, por eso hemos llevado este proceso de denunciar públicamente al docente. El licenciado Efraín Jim Piquit, rector de este establecimiento educativo, quien escuchó atentamente lo expresado por el padre de familia, dijo que el caso sí es de su conocimiento. Sí está en nuestro conocimiento, al menos como autoridad de la institución he acogido con mucha formalidad. Pero primero, antes hay que cumplir, dentro de la normativa legal hay que cumplir los procesos, hay rutas y protocolos que cumplir para los procesos de trámite. Entonces, en la cual que me corresponde, que me faculte a mí, lo he procedido. Todo el proceso del trámite de la denuncia del mencionado padre de familia que acabo de recalcar, ya está procesado, está en estos momentos en las manos de la dirección distrital. En base al resultado del proceso realizado con la autoridad de la institución, me ha emitido documento legal la directora distrital en la fecha 23 de octubre de 2023, donde dice que el proceso informado a la instancia está en la junta de resolución de conflictos. Y otro oficio me envía ayer, 25 de noviembre, en la cual se separa o se le hace aislar al compañero docente, en la cual se le menciona como agresor. Es lo que todo puedo informar, es cualquier detalle que se requiera más, con más detalles sería tan amable que se acerque a la dirección distrital y hablar con la directora distrital. Otros padres de familia también se han quejado verbalmente, expresó el rector, pero no lo han hecho formalmente por escrito. Como documentos formales, formales no, así como lo hizo el padre de familia. Pero así como comentarios, versiones, se han llegado en mis oídos, pero he dicho al padre de familia que formalicen los presentes documentos legales. Porque usted sabe, se me permite todo, proceso legal tiene que ser con evidencia y formalizado por escrito. Porque lo verbal, eso en el tiempo puede vertirse como hechizos, comentarios, y eso no nos oculta, nosotros somos autoridades de la institución. Desde la unidad educativa Bosco Bisuma, Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.